Juan Luis Huerta será nombrado el próximo 31 de julio a la puesta de sol Pandorgo de este año. Porque ser Pandorgo para un ciudad-realeño y para un ciudad-realeño que siente ciudad-real como yo la siento, creo que es el privilegio más grande que podemos tener. Defender lo nuestro, defender lo que nos corre por las venas, defender lo que nos emociona, eso es lo más bonito que le puede pasar a un ciudad-realeño. Juan Luis Huerta se está feliz, ser Pandorgo es un orgullo, agradece a sus compañeros del Ateneo Taurino Manchego que le animaran a dar este paso. Sabe que en este camino no estará solo, sus nuevos hermanos le acompañarán en la misión de ser embajador de nuestras costumbres y tradiciones, aunque eso ya lo esté haciendo desde que tiene uso de razón. Ese es el verdadero valor que tiene Ciudad Real, su gente, porque somos entrañables, somos soñadores, pero somos realistas. Y eso es lo que tenemos que vender, nuestra implicación con esta ciudad y sobre todo pues eso, que tenemos ahí en el Prado ese motor que es nuestra virgen, nuestra patrona, que eso es lo más bonito y lo que verdaderamente tenemos que vender, esa entrega y esa lucha por esta ciudad y por su gente que es el verdadero valor que tiene. Ciudad Prealeño por los cuatro costados, funcionario del Ayuntamiento de Ciudad Preal, amante del campo y de la gastronomía, nazareno, capataz y costalero, aficionado a los toros, pasión heredada de su padre, casado, comprado, juntos tienen una hija que es su mayor tesoro. Juan Luis Huerta se compromete a aportar trabajo, tiempo y estará a disposición de lo que la ciudad le pida. Juan Luis se emociona al imaginar ese momento ante la Virgen del Prado el 31 de julio. Pues fíjate Gemma, vengo ahora de allí. Vengo ahora de allí porque es tanto, tanto lo que he intentado hacer por esta ciudad y que hoy ella que haya querido que esté aquí es el regalo más grande que me podía dar. Y seguramente el día 31 cuando me ponga delante de ella por lo único que le podré decir es lo que he dicho desde que he empezado a entrar por el pasaje de San Isidro. Gracias, 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 porque no se me puede caer de la boca eso. Gracias. El todavía pandorgo de Ogaño, Jesús Heredia, le da los primeros consejos. Yo te estoy viendo que lo sientes tú, ya te veo tu razón. Y sobre todo sentirte tan arropado como me siento yo con esta hermandad. Esto es maravilloso. Te haces una idea. Una gran noticia que viene acompañada de otra que se puede hacer realidad este año, la declaración de la Pandorga como fiesta de interés turístico nacional. ¡Viva el Pandorga! ¡Viva! ¡Viva la Virgen del Prado! ¡Viva! ¡Viva la Pandorga! ¡Viva! ¡Salud! ¡Viva Ciudad! ¡Viva la Virgen del Prado! 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 Gracias.